En el primer video de esta serie, le preguntamos a ustedes de qué querían que se trate el próximo video de información y ustedes votaron información de las fronteras. Así que, en este video les vamos a contar qué documentos necesitas para cruzar las fronteras, qué tan complicado es cruzar las fronteras de Sudamérica, qué te revisan o no revisan en las fronteras, qué plazos te dan, algunos tips y advertencias muy importantes al final. Muy importantes. Así que quedate hasta el final. En este video vamos a hablar básicamente de nuestra experiencia, aunque también hicimos algunas averiguaciones para darte información un poco más completa y te vamos a dejar en la descripción links a cada una de las fronteras. Pero desde ya te decimos que cruzar una frontera es sumamente fácil, no es nada complicado, por lo menos en Sudamérica, ya cambió un poquito después en Centroamérica, y nosotros nos imaginábamos que era un desierto, los fardos del lejano este corriendo por ahí, gente armada, dos cabinitas solitarias, pero no, hay edificios, gente que va y viene, algunas son súper transitadas como la de Bolivia y Argentina, Positos, un mundo de gente, otras son más tranquilas como la de Chile con Perú, Chile con Bolivia, las dos. Depende, pero no es nada para asustarse. Documentación. Necesitas el documento nacional de identidad o el pasaporte, el título del vehículo o un poder si el auto no es tuyo, la licencia de conducir, un seguro y el grabado de cristales. Cinco cositas, nada más. Si vos sos de los países del Mercosur, podés transitar por los países del Mercosur solo con tu documento de identidad. El DNI argentino sirve solamente para Sudamérica, a partir de Panamá te piden el pasaporte. Y un consejo que les damos, es lo que nosotros hicimos, salimos directamente con el pasaporte a Bolivia, y de ahí en cada uno de los países fuimos poniendo el sellito, tenemos el sello de entrada y de salida de cada país, como para tener ahí el registro en papel de todo lo que fuimos recorriendo. Bueno, otra cosa que te van a pedir es el título original del vehículo. No sirve una copia certificada. Sí podés usar la cédula verde en el caso de que seas argentino. Conocemos chicos que han hecho Argentina-Alaska con la cédula verde, pero nosotros, por un viaje tan largo, tantos años, decidimos llevarnos también el título, por cualquier cosa que suceda. No está de más, y lo tenemos que cuidar tanto como cuidamos el pasaporte, así que no es un cuidado extra. Pero se puede cruzar con un auto que no esté a tu nombre. Sí, si el auto no es tuyo, podés salir del país, pero tenés que tener un poder que te haya otorgado el dueño del auto firmado ante escribano público. Licencia de conducir. Antes de salir de viaje, averiguamos por la licencia internacional. En Argentina te la brinda el Aka. Tenés que hacerte socio, te piden un depósito del 50% del valor del vehículo y la licencia te dura un año. Al año tenés que volver a renovarla. Si volvés dentro del año, te reintegran ese depósito del 50%. Si volvés pasado el año, no te lo reintegran. Nosotros sabíamos que nuestro viaje iba a durar más de un año, así que salimos con la licencia normal de conducir. La verdad que no conocemos a nadie que tenga la licencia internacional. Tampoco nunca nadie nos la ha exigido ni preguntado por la licencia. Nos piden licencia, mostramos la nuestra y ya está. Nunca tenés problemas. ¿Seguro del vehículo? Puede ser que tu seguro te cubra los países limítrofes o todos los países de Sudamérica. En ese caso, cuando vayas a ingresar a un país, te van a pedir la tarjeta verde, que es donde figuran los países cubiertos, además del tuyo. En caso de que no te cubra el país al que vas a ingresar o que hayas dado de baja tu seguro, te van a solicitar que contrates un SOAT. El SOAT solo cubre daños físicos a las personas, no a los vehículos, y suele ser muy económico. Por lo general te lo venden por un año, pero en las fronteras o en las grandes ciudades, en las casas centrales de las aseguradoras, lo podés conseguir por un mes o tres meses. Acá te dejamos el detalle de cuánto pagamos nosotros de SOAT en cada uno de los países. Una aclaración, Ecuador, por lo menos cuando nosotros pasamos, y hasta ahora, por lo que averiguamos, ni te vende el SOAT ni te lo exige. Nos hicimos amigos en Ecuador, en Cuenca, de un señor que vendía seguros, hizo todas las averiguaciones y no, no nos pudieron vender seguro para el auto, aunque nosotros lo queríamos, ellos no te lo exigían, pero tampoco te lo vendían. En esa época, nosotros pasamos en... Septiembre, Octubre, Noviembre del 2016. Seis. Grabado de cristales. Esto es para los vehículos argentinos, nosotros lo hicimos en Salta, te graban en el cristal, tu placa, tu patente. No sabemos si para vehículos extranjeros piden esto, pero en la frontera con Bolivia nos lo pidieron. Lo revisaron. Dificultad. Cruzar las fronteras es muy simple. Primero vas a pasar por migraciones y aduanas del país que estés dejando, después vas a pasar por migraciones y aduanas del país al que estés ingresando. Simplemente hay que estar muy atentos a que te pongan bien las fechas, que te pongan el sello, preguntar cuántos días tenés en caso de que no esté anotado, si llenas un papel para el permiso de tu vehículo, controlar que estén bien el número de patente, de chasis, de motor, tus datos. Simplemente eso. ¿Y te revisan mucho en la frontera? En realidad, no. Nosotros hemos cruzado siete fronteras hasta acá. ¿Siete fronteras? Cruzamos por la frontera de Bolivia, fuimos y volvimos de Chile dos veces, la de Perú, Ecuador, Colombia, bueno, y Panamá, Costa Rica. Y la verdad que las únicas que nos hicieron sacar todas las cosas fue en las dos fronteras de Chile. Todo. Pero como te digo todo, es absolutamente todo. Vaciamos toda la camioneta, amontonamos todo ahí afuera, entraron, revisaron, y fueron las únicas. En las otras, miran un poquito. En la de Colombia nos revisaron el número de chasis, te lo hacen escribirlo con papel carbónico en un papel. Pero la verdad que no. No, no, no. Fue el único lugar así exhaustivo, exhaustivo, supongo que me meto con esa palabra, si me trago, ha sido la frontera de Chile. Y además en Chile hay carteles por todos lados que dicen que no podés ingresar con semillas, con frutas, con verduras, con paquetes de alimentos abiertos. Y si tenés algo de eso, te lo hacen dejar todo. Porque encima pasa todo por un escáner. A nosotros, no, nosotros ya lo sabíamos y llegamos sin frutas, verduras, sin nada. Así que si tenés algo de eso, comételo antes de llegar, porque si no lo vas a tener que tirar a la basura. Y nosotros sabemos de una pareja que llegó a la frontera y escondió los aros de semillas que tenía debajo de la cama. No hay pruebas, pero hay gente que lo hace. Plazos Bueno, en todas las fronteras de Sudamérica no averiguamos en las Guyanas y en Surinam. Para las personas, todas te dan 90 días renovables por otros 90 días. La renovación se puede hacer en las oficinas de inmigraciones o saliendo a una frontera de un país milímetrofe y volviendo a ingresar. Estos 90 o 180 días son por año calendario, es decir, de enero a diciembre. Salvo en Ecuador, que es un poco diferente al régimen. Se te cuentan 360 días desde el día en que dejas el país. Así que salís, tenés que esperar un año para volver a entrar a Ecuador. No importa si se saliste en enero, en diciembre o en octubre. ¿Pero claro? Perfecto. Gracias. Agüita, por favor. En general, el plazo del vehículo es el mismo que para las personas. Pero esto no es regla porque el de las personas te lo da migraciones y el del vehículo te lo da la aduana. A nosotros nos pasó, por ejemplo, en Bolivia, que a la estanciera le dieron 6 meses pero a nosotros no nos querían, nos dieron 3. Después tenemos que ir y renovar una vez al mes, una vez al mes, una vez al mes, hasta que emparejamos el permiso con la estanciera. Y al igual que en el caso de las personas, la renovación del plazo del vehículo es yendo a la oficina de aduanas o saliendo a un país limítrofe y volviendo a ingresar. Y bueno, acá abajo en la descripción del video vamos a dejar un link con el plazo que te da cada uno de los países. Tips. Sacar foto a todos los documentos que te entreguen en la frontera, al sello del pasaporte, a todo lo que creas importante y subirlo a internet. En caso de que pierdas algún documento o te roben, tenés tus comprobantes guardados. Y la cédula verde no tiene vencimiento en manos del titular. A nosotros nos pasó que nos pararon en la ruta, el policía nos pide los documentos y dice pero es la cédula, está vencida. Y nosotros nos miramos y dijimos ay Dios mío y estábamos en Bolivia. ¿Y ahora qué hacemos? Después el mismo policía terminó leyendo ahí abajo, tenía buena onda. Ah, dice en manos del titular no tiene vencimiento y a partir de ahí aprendimos. Entonces ya tenemos esa respuesta pero sí, la cédula verde en manos del titular no tiene vencimiento. Pero, si vos estás saliendo con un auto que no es tuyo y te dieron un poder para transitar, todo bien, pero acordate que la cédula verde tiene vencimiento si no sos el titular. Llegó el momento de las advertencias. La número uno. Tienen que tener en cuenta que si salen por un país que no es del Mercosur con el auto les van a hacer firmar un papel donde figura la fecha de salida, los datos del vehículo, el titular, etc. Pero lo importante es que ahí dicen algún lugarcito que se comprometen a reintegrar el auto al país dentro del plazo establecido por ley. Ese plazo es de seis meses. Podés renovarlo una única vez más por otros seis meses y esa renovación se hace mandando un mail a la oficina de aduana por la que saliste adjuntando una copia del papel de salida. Así que es muy importante que pidas el mail al momento de salir y que 20 o 30 días antes de que se vence el plazo hagas la solicitud explicando por qué vas a demorar más tiempo. En respuesta a tu solicitud te van a enviar un mail otorgándote un código de autorización, un número. Ese código lo tenés que escribir vos junto con el mail en tu papel de salida y lo presentás al volver. Si volvés dentro del año no va a haber mayor inconveniente. Ahora, si volvés pasado el año ya es otro tema que da para otro video porque tenemos que hacer muchas averiguaciones más. Si salís por algún país del Mercosur como hay libre tránsito no te hacen firmar ese papel o es salir y entrar sin problemas. Así que en principio la solución a este problema de los seis meses es salir por un país que sea del Mercosur. Sabemos de gente que ha salido por un país no Mercosur por ejemplo Chile y ha vuelto después de tres o cuatro años por Uruguay y no ha tenido problemas. Esa también podría ser una solución. Pero bueno todo esto queda por averiguarlo y buscar experiencias. Para un próximo video. Advertencia número dos. Aunque parece una cosa obvia es importante que guardes muy bien todos los papeles que te dan en la frontera porque es muy probable que te los pidan al salir. O tal vez querés volver a pasar por el país no cargaron algún dato bien en el sistema vos tenés tu comprobante. No cuesta nada. Y en el caso de Bolivia en particular te dan un papel al ingresar y cada vez que pasás por los viajes o retenes que es otro tipo de peaje que hay en Bolivia te van abrochando los comprobantes de pago o te van poniendo un sello. Te van abrochando el bolsillo también. Al salir te piden ese papel y te piden los comprobantes de pago de peaje. Si no tenés los comprobantes del pago de los peajes te cobran una multa. Y sacarle fotocopia a eso porque a nosotros nos pasó que salimos le sacamos fotocopia como solemos hacer y al volver a entrar nos pedían el papel y el original nosotros no lo teníamos porque se lo habían quedado ellos y esto fue al otro día nos atendió otra persona y bueno por suerte teníamos la fotocopia. Advertencia número 3 Es muy importante respetar bien los plazos del vehículo y salir dentro del plazo que te dan en cada país. Y tener en cuenta si lo que te están dando son meses o días si te dicen que te dan 90 días y entraste un 8 de mayo el plazo no se vence el 8 de agosto se vence el 6 de agosto porque hay meses con 31 días. Si el plazo se vence la penitencia puede ser muy grave. En Perú ahora se flexibilizaron y se puede pagar una multa pero cuando estábamos nosotros nos dijeron sacá el auto como sea teníamos un problema mecánico raro porque si no te decomizan el auto y no hay posibilidad de pagar multa en otros países se puede pagar multa por ejemplo en Ecuador pero es de casi 400 dólares por cada día de demora así que impagable en caso de que tuvieras algún problema mecánico lo primero que tenés que hacer es acercarte a alguna oficina de aduanas para preguntar cómo hacer para prorrogar el plazo si es posible y qué trámites te piden nosotros conocemos el caso de una familia que también está viajando en una estanciera la familia Díaz Galindo ellos en Perú también tuvieron un problema mecánico y consiguieron que la aduana les extienda el plazo así que si querés saber cómo lo hicieron les podés escribir acá les dejamos el Facebook para que los puedan seguir ellos también conclusiones 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 cruzar las fronteras es muy simple las primeras veces uno se recontra prepara prepara todos los papeles saca fotocopias va llega temprano con tiempo para que salga todo bien pero después con el paso del tiempo y de diferentes fronteras ya cada vez los es más relajado bueno yo hablo pero en realidad la que hace todos los trámites es Cintia pero los es más relajado pero sí bueno ya tenés una idea de qué te van a pedir ya no te pones tan nervioso si es importante estar atento ver que te pongan los sellos que te pongan las fechas consultar bien qué plazo te dan sacar fotocopias sacar fotos y controlar muy bien todos los datos sobre todo el papel algún papel extra que te hagan llenar más que nada el vehículo bueno muchísimas gracias por ver este video esperamos que la información realmente te haya sido útil si conoces a alguien que va a salir de viaje y que esta información le pueda servir compartirle el video y déjanos en los comentarios si tenés alguna duda que no hayamos respondido con respecto a este tema en el video dejalo en los comentarios que vamos a estar mirándolos todos y tratando de responderlos también a todos si aún no te suscribiste al canal suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de los próximos videos y qué te parece si el próximo video de información lo hacemos con toda la información completa del cruce de Colombia a Panamá vale la pena viajar está buenísimo sacarle foto con el celular sacar fotocopias o foto a todo lo que puta puta reprezcate que sale bien y qué te parece si el no chau 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 chau